Señor, disculpe que le malogre el sueño, disculpe que le malogre su buena tarde. Quisiera hacerle una pequeña pregunta, ¿qué opina usted de la vida? ¿En este país? Exacto. Una porquería. Pocas palabras, una mierda. Exacto. ¿Cómo es, amigo? ¿Qué opina de Nicola Porchela? ¿Qué opina también de los extraterrestres que van a venir la próxima semana a Perú? Ya se aceptó en Estados Unidos que existe la vida extraterrestre y los extraterrestres han hecho un video y dicen que van a venir al Perú. ¿Qué opina usted? Que es una tontería. De Nicola Porchela. Segundo finalista de la Casa de los Famosos. Ah, debe ser muy bueno. La verdad no lo vi estos últimos días. ¿Por qué tendría que venir a Perú? Porque dicen que quieren acabar con todo el Perú. Suficiente con Bukele y con Singapur. ¿Usted qué opina si Bukele se enfrenta a un extraterrestre, quién puede ganar? ¿Le parece atractivo? Por supuesto, es un muchacho muy atractivo. ¿Usted estaría con él? Si fuera hembra, sí. Sí, con todo. Claro. Obviamente el extraterrestre sí es que sucediera porque Bukele es un ser de carne y hueso que no tiene más que las limitaciones de ser humano. ¿Y entre Nicola Porchela y un extraterrestre? ¿Qué opina de él? Mire, de él. ¿Qué opina de él? Es lo que estaba comenzando a leer de todo. ¿Quién quiere que le diga su historia? Él es un pelado, ¿verdad? Sí, igual que yo. A ver. Muy bien. Bonita su peladita. Usted recuerde que Nicola Porchela ha sido un combatiente y ha estado segundo finalista de la Casa de los Famosos. ¿Quién cree que gane? El extraterrestre está en otro nivel. Eso es verdad. Quiero contarle, ese pelado fue actor pornográfico. En los 90-100 fue actor pornográfico. Grabó más de 40 películas y ganó miles de millones. ¿Qué opina de eso? Bueno, cada uno tiene su don de ser. ¿Y entre Cristiano Ronaldo y un extraterrestre? Otra estupidez también. ¿Qué tienes? Te han dado un de la mala. Si le dan la opción de ser actor, ¿no por losería o no? No creo. Le vamos a pagar mensual 100 mil dólares. Mensual 100 mil dólares. Nada, nada de nada. No, no. Mucha plata. ¿Qué haría yo con eso? ¿Qué opina de los trans? ¿Los trans? ¿Y de los que tienen pene? Los que sean convertidos en señoras. Señora, pero usted le baja el chor y le meten un cachetazo. Aprovecharlo y invertirlo. ¿Pero cómo? Agarra, compra un terreno, hace un restaurante, hace un hotel, hace varios. Tendría que tener más capacidad. ¿Usted no se siente capaz? Se siente un burro. Si viene un trans y le da un beso en el cachete, ¿usted qué es lo que hace primero? Primeramente tendría que ver si de repente es un amigo que se me ha volteado. Sí. ¿Dos por dos? Cuatro. Cuatro por cuatro. Dieciséis. Dieciséis por ochenta y cuatro. Eso sí, más bien, ya una computadora. No tiene capacidad, es cierto. Un lapicero, un papel. Señor, ¿qué tal? Usted que está bien, está al tanto de la entrevista. ¿Qué opina de las personas extrañas? Mira, ante Dios siempre ha habido trabajo. ¿Cuánto le mide la pieza? Unos catorce creo, creo nomás. ¿Peludo? ¿Cuándo está peludo? ¿Cuándo está peludo? Claro, cuando está con su bosque. Ajá, igual, igual. ¿Y cuando se lo depila y está así como cabezón? Soy artesano, no he estudiado artesanía. Lo he aprendido en muchos albergues. Sé lo que es sembrar, sé lo que es el sembrío. ¿Alguna vez has sembrado alguna planta? Zapallo, tomate. ¿Marihuana? No, marihuana no. No me mientas, pe. Nunca. ¿De verdad? Ante Dios nunca. ¿Cuándo crece, hasta máximo, para dónde se va? Catorce o trece, casi nunca le he medido. No he tenido esa curiosidad. Ahora que usted me está diciendo, a ver, voy a medir. Exacto. ¿Usted alguna vez ha fumado marihuana? Sí, sí he consumido droga. Ahorita consume, no. ¿De vez en cuando? Tomo trago. ¿Qué trago toma? Cartabio. ¿Su herramienta se va para la izquierda o para la derecha? No, no. ¿O es de frente? Eso es a 90 grados. ¿Johnny Walker o no? También he tomado yo, Johnny Walker, swing. Johnny Walker. El Capitán Book, vodka. Sí. ¿Capitán América? No lo puedo tomar a él. El Capitán América es un guerrero. La última pregunta, ¿cada cuánto se toca? Cada vez para mixionar. ¿Usted sabe un poco de matemáticas? Sí. ¿Cuándo se defiende? Sí. ¿Dos por dos? Nada, cuatro. ¿Cuatro por dos? Ocho. ¿Ocho por dos? Dieciséis. ¿Dieciséis por dos? Treinta y dos. ¿Treinta y dos por dos? Sesenta y cuatro. ¿Sesenta y cuatro por dos? Bastante. Buena respuesta. No, pero para... Ah, eso hay veces, dos, tres veces. ¿Y de qué color es su...? Bueno, el color es medio café, como tomo harto café. Ah, ok. Es cierto. Una pregunta, ¿él es Bad Bunny? No, no. ¿Quién es? Señora, una pregunta, ¿él es Bad Bunny? No sé, no. Acabo de llegar. Ay, ay, ay. Señorita, una pregunta, ¿él es J Balvin? Perdón. ¿El que cante J Balvin? ¿J Balvin? Sí. ¿Así se llama el cantante? John. ¿Yon? John. Ay, ay, ay. Señora, una pregunta, ¿qué cantante es ella? No le podría decir exactamente, pero es nacional, es peruano, sí. Muy bonito canta, ¿no? Muy bonito canta la lídica. ¿Con esas canciones uno puede tener sexo? ¿Tener sexo? Con esas canciones. Señor, ¿qué tal? Lo acabo de escuchar cantar, ha cantado muy hermoso, felicitaciones. ¿Podría meterse un poquito para ver? Bueno. ¿Para la cámara? ¿Qué, qué? Lo que sepa mejor. ¿Algo de cantar? Algo de cantar. Bueno, no lo veo acostumbrado, ¿no? Puede ser con cualquier tipo de trasfondo musical, pero no veo que por lo general pongan esto para una secundaria. Como que son unos gritos así, medios, que se derizan tu piel. Ya, yo he visto películas del neoclásico, del siglo XVIII, en donde se han visto, escenas sencillamente de coitos con un cierto fondo así. Escúcheme, si yo la pongo a ella de fondo mientras yo me empiezo a masturbar, ¿podré tener una eyaculación más feliz? Bueno, eso sí no le podría yo precisar. ¿Y el de ahí, el que está cantando ahí? Ya, no, tampoco. ¿Tampoco lo conoce? Tampoco lo conozco. Muy buena. ¿Esa canción, cómo se llama? Amarilli. ¿Una canción de Bad Bunny, por ejemplo? No, no, eso no. ¿Usted es profesor? De historia, sí. De historia. Sí, sí. ¿Quién descubrió América? Bueno, en realidad descubrieron los fenicios, luego vinieron los normandos, pero ninguno de ellos sembraron civilización como lo hizo Colón. Por eso Colón, Colón. Claro, claro. Canta hermoso, ¿no? Muy bonito, sí. Ok. ¿A qué se dedican ustedes? Me gusta, sí, nosotros nos dedicamos a la lírica. A la lírica. ¿Y una canción de Bad Bunny, se saben? ¿De quién? De Bad Bunny. No, no sabemos. No. ¿El Conejo Malo? No, no. ¿Usted qué opina de las personas amargadas? No sé nada, hermano, déjame tranquilo. Ahí, ahí, ahí. ¿Solo lírica? Sí. ¿Y el de ahí quién es? El señor Estenor. ¿Me puedo tomar una foto con él? Sí, claro. A ver, a ver. Señor Estenor, ¿me puedo tomar una foto con usted? Claro que sí. Con la mano así. Acá nos acabamos de encontrar a un mago profesional, hermano. ¿Cuál es su nombre? Black. Black. ¿Qué más? Mago Black. Mago Black. ¿Cuáles son tus trucos, hermano? Escojo una carta. ¿No te la enseño? No. No te la enseño, ¿verdad? No, no, no. ¿Has fumado ahorita? No, no, no. ¿Has tomado un poco? No. ¿Usted a qué se dedica? Al canto. Ah, qué genial. ¿Y has escuchado a Bad Bunny o no? ¿A quién? A Bad Bunny, ¿has escuchado? No, ¿quién es? Cuentante. ¿Bad Bunny existe? La pongo ahí nomás. Ya. ¿Cualquier lugar? Sí. ¿No importa en qué lugar? No importa. Ya. Ya está. ¿Esta es su carta? No. ¿Esta? Tampoco. Dime tu color favorito. El verde. Perfecto. La carta va a salir de mi boca. Truco de Cris Angel más que imposible. ¿Qué canta? Reggaetón, reggaetón. Ah, no, no. No lo he escuchado. ¿Y a King León? ¿A quién? King León. Tampoco. ¿Un cantante peruano? No. Arte de talento peruano. Ahí es tu carta elegida. Wow. Esa es mi carta. Pero mi color favorito es el verde. Ay. Centella. No. ¿No apoya ese músico o sí? No, sí. Toda la música es linda. Es cuestión de que la hagan bien. Otro truco que sepas. Claro. Interesante. Unos aplausos por ahí. Vale. ¿Ya está PIR 590? ¿Lo he escuchado o no? Tampoco. Tampoco. Qué horror. Escoge una carta. Uh. ¿No está? ¿No fumó, no? No, no. ¿Cómo estás? Colabóame, chavito, para poder... ¿Yo soy chavito o tú? Vamos a comer la torta de jamón. ¿Cómo es una torta de jamón? La torta de jamón es grande. Ponla, por favor. Por suelo. Wow. Carta elegida. Wow, hermano. ¿Dónde aprendiste eso? Wow. Me ganó la vida. Y así, bueno. Wow. ¿Por qué te llevas mal con Kiko? Porque Kiko, Kiko no empresta los juguetes. Kiko juega solo y me hace poner triste. Sass, sass, sass. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Con qué nos vienes el día de hoy? Mira, tú ya sabes cuáles son mis talentos, ¿no? ¿He visto que tienes un nuevo talento ahora? ¿No? ¿Por qué sacas esa lengüita? Don Ramón, ¿qué tal te cae? Don Ramón es mi amigo de tiempo. Él es el que me agarra coscorronazo. Le paras pegando también. Él me pega. ¿Alguna vez abusó de ti, Don Ramón? Nunca. No, no, no. Solamente me he pegado el jueguito. Sass, sass. Estoy emocionado, brother. ¿Por qué estás emocionado? Los besos volados. Los besos volados con lengua y saliva, ¿no? Ven para acá, mi hermano. Quiero darte un beso. ¿Cómo, cómo? Llámane nuevo. Compadre, ven para acá. Quiero darte un beso. Un pico nomás. Chiquito. ¿Cuánto quieres en efectivo? Chin, chin. 100 dólares. ¿Y la chile en línea? ¿Hay una morida ahí o no? Nunca, nunca hubo nada. Nunca hubo nada. Con la popis. Tampoco. Solamente con la pati que me gustaba. ¿Te va a dar 100 dólares? 100 dólares. ¿No captarías 100 dólares por un beso de él? No, no. ¿Por qué? ¿Y con el camarógrafo? Ya. Un céntimo le doy. 10 céntimos. Graba tú, Jota. Si tú la ves a la pati, calate. Un cuarto, ¿qué le haces? ¡Uy! ¡Me la como toditititita! Ven, hermano. Ya. Vamos a jugar al juego, ¿ya? De la bella durmiente. ¿La bella durmiente? La bella durmiente. ¿Cómo es la bella durmiente, hermano? Mira, cierra los ojos. Pero bien, hermano. Si no, no ganas nada. Claro, cierra los ojos. A ver, espérate. Quiero ver tu perfil. Escúchame. ¿Con quién quisieras casarte de la vecina del chavo? Con pati. Sí, con pati. ¿Qué más se usa de la pati? Todo distititititito. Si tú la ves así, en posición de perro, ¿qué le haces a la pati? ¡Sas, sas, 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 sas! ¡Y sas! Sí, sí, sí. Imagínate que yo soy el príncipe. Déjate fluir, hermano, si no, no vale nada. A ver, cierra la boca. No, pero bien, pero hermano, si no, no vale. La verdadera historia dice que el chavo es coquero. ¿Eso es cierto o no? No, no, nunca ganen eso. De vez en cuando, una vez al año, no hace daño. ¡Sas, sas, 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 sas. Siempre por la nariz. Sí, pero más vale la naturaleza. La naturaleza, el cannabis, lo mejor que puede haber para todos. Eso evita el estrés, la amargura. Eso, 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 sas, sas. Te despertaste, hermano. Hasta me despertaste. ¿Ya ves? Despertaste de tu mundo... Es más. Ya. Usted se llama otro adicto Algo así parece Una canción para despedirse del amor Agarrándole de la mano, pues hermano Es dar Y recibir, es recibir Ay, recibir, me encanta recibir Otro beso para despedirnos ya Escúchame, con una mano das Y con la otra recibes Una pregunta, ¿se están conociendo? Sí, sí, sí ¿Qué tal le cae? ¿Sabes cómo vino al mundo Adán? Calato, así te quiero ver Quiero verte calato Un beso para despedirnos ¿Usted alguna vez Ha pensado conocer a una persona así, de una edad mayor? Sí, a muchos ¿Usted saldría con él al cine? Claro ¿Usted con él saldría al cine? Claro, que sí, sí es mi hermano Te cuento el chiste Ya, cuéntanos un chiste para cerrar, porque tú siempre cuentas un chiste para cerrar A ver, agarre el micrófonito de por ahí Escúchame Dice que había un anuncio que decía, se hace hablar a mudos Entonces al día siguiente va mi compadre Y hay una colaza, pues, ¿no? Y el doctor, al primero que entra, le dice ¿Tú quieres hablar? Bájate el pantalón Bájate el pantalón Bájate el pantalón, que no soy maricón El pata se baja el pantalón Le pone una aguja ¡Ah! Mañana te enseño la B Bien, mi hermanazo, bien Bien, mi brother ¿Tomaría una copita de alcohol juntos? Depende Sí, podría ser ¿Un porrito de marihuanita? No No, eso no No Ya, cuenta el chiste ahora sí, pues Ya, un chiste más Un chiste que dé risa Ya, mira Dice que había un paisano que estaba vendiendo tizana Ahí en el girón de la unión ¿Ya? Tizana, tizana Viene un moreno agarrado Le dice ¿Cuánto está tu tizana? Un sol, caballero Entonces, el moreno le da un sol Lo toma Y dice Compadre, esto es emoliente Por eso, pues, tizana y hígado, tizana y riñón ¿Darían un paso más allá de la amistad? Por él, si estoy de pie Y aún estando así Sí daría un paso Si le faltan el respeto Yo mismo soy ¿Te das cuenta? ¿Cómo está usted? Bien, pero mejor Muy buena respuesta ¿Son pareja? Pareja no, amigos Ah, ¿son amigos? ¿Cuántos años ya de amigos? Años Pues pareja ¿Cuántos años de amigos? Ah Usted sabe pelear He servido en el batallón contra el subversivo número 61 He estado en Tocache, Pichanaki Pero en el tiempo de guerra Contra el narcotráfico ¿Usted qué opina de los transexuales? ¿Así quiere que le hable sin interacción o nada? Sí, no importa Usted diga lo que quiera Es un asco Es la degeneración ¿Qué opina usted de él? Bueno, no puedo opinar porque no lo conozco Pero se podrían conocer ahorita Ya han armado un grupito de amigos los tres Ah, no, claro Si viene un transexual que parece una mujer así bien bonita Viene y le da un beso en la boca ¿Qué hace usted? A ver, agarra y le tiro en la cara ¿En qué parte de la cara le da? En la quejada Porque si no caes, hacele daño ¿Qué es la quejada más? Muy bueno ¿Usted por quién quisiera votar? Mire, yo, en realidad, que la saquen a la señora ¿A quién? ¿Qué señora? Baluarte Porque siendo... ¿Cómo va a ser presidenta? ¿Usted pondría a Nicola Porchela de presidente? No ¿Usted qué hace si un transexual viene y le da un beso? Ah Nicola y Porchela son apellidos italianos ¿Patricio Parodi? A nadie Y si le doy dos opciones, ya mira, le voy a poner dos opciones Pedro... No, tres opciones Pedro Castillo ¿Quién León o JJ? ¿A quién pondría usted? Yo, hablando de corazón, Vizcarra Vizcarra ¿Qué opina de que don Ramón ha revivido? ¿Cuál de los Ramones? Don Ramón, el del Chavo El Ocho Es leyenda, debe ser ¿Qué tal? Muy buenas noches, señor ¿Con quién tengo el gusto? ¿Señor? ¿Cuál es su cantante favorito? Carlos Gardel 180 canciones ahorita A ver, ¿Carlos qué? Carlos Gardel, el reggaetán ¿Gardel? Sí, el reggaetán Si Carlos Gardel viene y le dice Quiero estar con usted Quiero que sea mi pareja ¿Usted qué diría? Quiero hacerle una pregunta para RPB No Noticias ¿Puedo? A ver si le puedo responder porque... ¿El tamaño importa? ¿Cómo? ¿El tamaño importa? ¿El tamaño? Sí ¿En qué nivel lo manifiestas? Imaginemos que estamos... Retrocedemos 20 años al pasado Viene y le dice Quiero estar con usted, señor ¿Cómo se llama usted? Pericles Pericles, quiero estar con usted Me parece un hombre atractivo Tiene unos labios bien carnosos Quiero estar con usted ¿Usted qué diría? Todo usted en el aspecto psicológico Muy cierto Tiene mucha razón este señor ¿Cuántos años tiene? 80 80 años ¿Cuánto le mide su miembro a usted? ¿Cómo? ¿Cuánto le mide el miembro? Igualito Pues más que sea fanático de yo de Gardel No creo Era macho, macho el hombre Pero si dice quiero estar con usted Le canto las canciones que usted quiere Acá no tengo tinta su canción En su oído ¿Cuánto le mide su miembro? ¿Un aproximado? 12 centímetros ¿12? Sí ¿Está bajo? Claro, bajo ¿Pero usted ha hecho feliz a muchas mujeres con ese tamaño? Por supuesto Por supuesto Porque todo está en la mente Así es Así es como moverse Pero de verdad no son pareja, ¿no? ¿Ah? No son pareja Amigo, amistad existe Otra cosa Cuando me escogí en la mano Ay, ay, ay Pero quizá Escondidos Los más lindos son las mujeres Las mujeres ¿Qué le haría una mujer a usted? Me arrasó, pues ¿Cómo? ¿Podemos hacer un baile? ¿Un baile? Le enseño A ver Ok Vamos a hacer ese Mira, venga Ponse para este ladito Para ese lado Mira, vamos a hacer 1, 2, 3 ¿Usted qué le haría a una mujer Si la tuviera al frente? Me lo chapo ¿Ah? Me lo agarro ¿Qué le haría? Me lleva hasta ¿Y ahí qué más le hace? Ah ¿Qué más le haría a usted? Ya Si le dan 20 segundos Para que le haga lo que quiera ¿Qué le haría? Pucha, ya, pe ¿La qué? ¿La qué? Lo agarro, pe ¿Uno? No, no, así, mire ¿Uno? Uno ¿Para el otro lado? Con la otra mano Dos ¿Así? Cerrucho Cerrucho Y el cerrucho ¿Qué más? Pues usted suelte Ese pende tenga vergüenza ¿Qué le haría a una mujer a usted? El sexo, pe ¿Pero qué cosas? Puta, que la sopa Las tetas La sopa ¿Qué sopa le haría a usted? Ahí, ¿no, men? A ver, dinámico Uno Dos Tres A un costado Usted está hablando de la dinomén, ¿no? Claro Ok, yo ya me estaba asustando Porque sopa, digo, una mujer ¿A usted entonces un nombre caballero? Ah ¿Para que le haga la sopa a una mujer? Claro ¿Qué más le haría? Dos, tres No los escucho No los escucho Vale Cerrucho, cerrucho Señor Muy buenas noches Bien ¿Cómo está usted? Bien ¿Hace cuántos años es ciego? Seis años ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué pasó? Un accidente Me choqué con mi moto Mi cabeza Se me hundió el cráneo Acá Acá hundió Acá también está raro Ah, entiendo, entiendo ¿Y cómo lo tomó? ¿Usted cómo estaba? ¿Estaba triste? Sí Muy deprimido Lloraba todos los días Mi esposa me dejó A ver, de nuevo Con una mano nomás Con una Así como si estuviese escuchando Uno Pa'l otro lado Pa'l otro lado La otra mano Dos Así Agarra así Mete Y cerrucha, cerrucha ¿Lo dejó? Ajá O sea, ¿se fue una vez o cómo? Se fue para siempre Me engañó con otro Se aburrió Yo le doy un consejo Esas personas Es mejor que se hayan ido Porque no No fueron para usted Nunca lo quisieron Entonces Ahí es cuando se da cuenta Quién es la persona que vale la pena Y esa persona No valía la pena para usted ¿Y se siente mejor solo ahora o no? Al principio Yo veo por mis hijos Nada más Pero ella se lo llevo Pero usted se quedó cío ¿Cómo es que ve? De nuevo No lo sé A ver ¿Yo? Sí Uno No los escucho No los escucho Dale Cerrucho, cerrucho Muy bien, amigo Muchas gracias ¿Usted de qué se imagina que soy? Ahorita hay una cámara al frente ¿Usted piensa que soy entrevistador? ¿Me graba? Sí ¿Por qué? Ay La vergüenza No, no tenga vergüenza La vergüenza se gana Cuando uno roba Cuando uno comete pecados Cuando uno daña al mundo La última pregunta ya para cerrar ¿Su actriz favorita de no por...? Tu mamá Levanta a la cámara Allá Un saludo para todos mis caseras de mercado De Surquillo, de Magdalena De... Todos los mercados De Lince, de Lobatón De... Del hospital de Niño a la espalda Y otro mercado Tres mercados Ok Ellos son mis caseras que me regalan comida ¿Este video sale mañana? Sí ¿En qué canal? En este de acá, mire Cristo Rata ¿Eh?